Yo, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a la quinta edición del programa Big Show Vivo y TV. Mi nombre es Kiprana y como siempre les saludo desde México. Y para esta quinta edición del programa les traemos noticias frescas acerca de la clasificatoria Battle of the Year México. Quiero comenzar notificando que ya por fin tenemos confirmada la fecha oficial para que se vayan preparando. El día será el sábado 2 de agosto y la sede de este gran acontecimiento será el magnífico Teatro Centenario, ubicado en Tlanepantla de Vaz, en el Estado de México. Sí amigos, ya tenemos confirmados día y sede y en las próximas semanas tendremos los detalles finales. También quiero aprovechar para comentarles a todos los crews que se han puesto en contacto con la organización BOTI México y les informo que al momento tenemos a 10 crews inscritos oficialmente que ya realizaron su pago de cuota correspondiente. Amigos, recuerden y es muy importante para los demás crews que también nos han contactado para informarse acerca de las bases de inscripción. Esperemos confirmen su reservación en la brevedad posible y posteriormente realicen su pago de cuota para estar confirmados e inscritos dentro de los 30 crews que llegarán a la final clasificatoria Battle of the Year México. Cabe mencionar y de forma muy personal de reconocimiento a los crews que al momento están inscritos. Con ello quiero expresar que si realmente quieren participar no lo piensen más, ya que si bien queda aún tiempo para inscribirse puede ser que algunos crews que nos han contactado no están reservados por los siguientes motivos. Ya nos contactaron para solicitar su formulario pero no confirmaron su reservación o no obtuvimos respuesta de reenvío de email para concretar su reservación. Correos como el siguiente ejemplo, te envío este email para reservar a mi crew. Estas respuestas no son tomadas para reservación ya que no estamos obteniendo ningún dato. Ya reservaron pero no han enviado el formulario lleno con los datos de su crew. Y ahora ¿cuáles son las respuestas correctas para considerar una reservación confirmada? Han tenido una respuesta de gran interés y han enviado llena su hoja de formulario de datos del crew. Han solicitado su formulario y han enviado su correo con los siguientes datos. ¿De qué ciudad es originario el crew? ¿Cuánto tiempo llevan como crew? Y el nombre de los que integran al crew. Ya agendaron en el calendario de nuestra base de datos la fecha de pago para cubrir su cuota de inscripción. Ya que como saben a partir de la fecha que nos contactaron para confirmar su reservación desde ese momento tienen dos meses de vigencia para cubrir su cuota de inscripción. Quiero mencionar a todos los crews que estarán presentes en este gran proyecto y en general a toda la comunidad que los datos que solicitamos previamente además de todo el tiempo anticipado para informar esta noticia y adelantar lo más posible las inscripciones para el BOTI nacional. Y la razón principal es porque un mes antes de que sea la gran final BOTI México, previamente tendremos un programa impreso como este ejemplo del programa oficial para el Oteller Internacional. El contenido de este programa es con el fin de saber un poco más de los crews que estarán participando en la final BOTI México, además de contener su fotografía oficial impresa. Además vas a encontrar el itinerario de los crews en tiempos exactos y a su vez tendrá un contenido con reseñas informativas acerca de nuestra escena. Ahora quiero poner en consideración algunos puntos en forma de opinión pública. Desde hace un aproximado de 16 a 18 años que el BREAKING en México ha tenido su mayor auge y continuidad hasta la fecha. Sin olvidar mencionar que desde luego, anteriormente hubo otra época importante del BREAKING en nuestro país, en los años 80's. En la historia de los 25 años de BOTI internacional, Latinoamérica solo ha tenido dos BOTI nacionales y ellos son Guatemala y Brasil. Y ahora, desde luego, en este 2014, México. Y con esto quiero mencionar algunos beneficios que se representan para la comunidad en general, la presencia y la participación de México en este gran acontecimiento. Y aquí, algunos de ellos. 1. Habrá una mejor visión de trabajo colectivo en cada crew. 2. Despertará otras capacidades técnicas a nivel personal y de crew. 3. Ayudará a perfeccionar todas las habilidades de los B-Boys. 4. Preparar un performance de BREAKING para este gran certamen, pondrá a prueba todas las capacidades escénicas y artísticas. 5. Nos acercará a un ámbito más profesional, ya que además de la competencia en BOTI México, los crews pueden crear una fuente sustentable de trabajo, en donde se requieran B-Boys profesionales con shows de buena calidad, para cualquier proyecto en el futuro. 6. Incrementará el nivel de los crews, en todos los sentidos, de competencia para todas sus batallas en los eventos y exista un mayor desempeño de batalla en el futuro, tanto a nivel nacional como internacional. 7. Motivación máxima para preparar el mejor showcase y después enfrentarse en una batalla sin cuartel a los mejores crews de nuestra nación. 8. BOTI otorga cierto prestigio mundial y reconocimiento indiscutible para los finalistas de cada nación, donde existe la clasificatoria BOTI. 9. Finalmente, el crew que resulte ganador en BOTI México será el representante de nuestra escena nacional en el máximo certamen de la batalla Battle of the Year 2014. 10. Así es que amigos, todavía quedan lugares disponibles y no te olvides en enviarnos tus datos y agendar tu fecha de pago y de esta forma estar inscrito en la gran final Battle of the Year México. 10. Y ahora, los dejamos con este video de rap en vivo de la segunda parte del concierto en México del señor Method Man, ya que lo teníamos guardado en el baúl de los recuerdos de los grandes momentos del hip hop en México. 10. Y para una ocasión tan especial como esta. 11. Además, los quiero invitar este próximo 26 de abril al Festival Revolución, donde tendremos la presencia de otro grande e ícono de rap en el mundo. 11. Y me refiero a NAS en vivo, evento que será realizado en el Foro Reforma de la Ciudad de México. 11. Chequen toda la información en scratchproducciones.com. 11. Y ahora, dale click. Esto es Method Man Segunda Parte. 11. Y ahora, dale click. Esto es Method Man Segunda Parte. 12. Y ahora, dale click. Esto es Method Man Segunda Parte. 12. Y ahora, dale click. Esto es Method Man Segunda Parte. 12. Y ahora, dale click. Esto es Method Man Segunda Parte. ¡Gracias! 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 Y así concluimos con la quinta emisión del programa de BeShowBboyTV y no te olvides de visitarnos en nuestros espacios en Facebook en Barlow of the Yev México y BeShowBboyTV Y en nuestro siguiente programa les presentaremos otra gran noticia acerca de uno de los acontecimientos más importantes de México y a nivel de toda América. Y me refiero al Beyond the Border décimo aniversario. No te lo pierdas. Bien, y no se te olvide sincronizar en tu pantalla internauta el programa de Beat Show B-Boy TV. Yo soy Kiprana, nos vemos para la próxima. Síguetela pasando bien suave y paz.